no nos cuenten, sino que usted se entere a través de las cámaras de HCH, allá está José Oseguera y Nelson Sorto, en esta fatigosa actividad. Pero la responsabilidad de ellos y de HCH los hace estar ahí, en ese lugar, en donde usted quiere ver cómo es un mercado allá en el sector de La Mosquitia. ¿Usted quiere enterarse de cómo funciona un restaurante o un mercado? Bueno, míralo a continuación, tendremos varios reportes, varios reportes. Vamos en este momento con uno de ellos desde ese sector. ¿En qué lugar estamos ahora Nelson Sorto y José Oseguera? Muchas gracias compañeros de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, otra comunidad de Ramón Vida Morales, Calpu, comunidad completamente inundada, inundada, enfrente tenemos el río Cruta, y esta parte es tierra firme, aquí no estamos ubicados, pero vean ustedes, todas estas casas, esta iglesia completamente inundada, y la gente pues aquí no puede más que salir en Cayucos, en Lanchas, situación difícil, porque, ¿cuántas casas van en esta comunidad, hermano? 60. 60. Sí, este es un lado y este es otro lado. O sea que a la margen izquierda y a la derecha del río Cruta está la comunidad de Culpa. Calpu. Calpu. Sí. Calpu. 60 viviendas. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito acá. Este es producto de los dos fenómenos. De los dos fenómenos, la primera y la segunda. Esta y otra. Aquí no estamos caminando, ¿siempre ha sido tierra firme? Exacto, siempre ha sido tierra firme, pero con estos dos fenómenos naturales se ha inundado en su totalidad. Bueno, tenemos un cayuco, y lanchas aquí también, porque esta gente, aquí la mayor parte de ellos se dedica a la pesca, ¿verdad? A la agricultura y la pesca. Aquí las siembras de yuca también. Yuca, maíz. Maíz y frijoles. Arroz, frijol. Arroz con todo. Sí, dejó totalmente barrido. Entonces, el pueblo está pidiendo al gobierno central o a algunas empresas privadas que, a ver si nos puede donar semilla de arroz. Semilla de arroz, semilla de frijol y semilla de maíz. Atención. Secretaría de Agricultura y Ganadería. Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ingeniero Mauricio Guevara, que es el ministro, ah, por acá dice, que es el ministro de la SAC. Esta gente está pidiendo semilla de maíz, arroz y frijoles. Frijoles. ¿Para sembrar? Sí, porque quedó sin semilla para el próximo. Y entonces, la población está solicitando al gobierno central o a la Secretaría de Agricultura y Ganadería a ver si nos puede apoyar con la semilla para poder empezar nuevamente la vida. Estas zonas son eminentemente agrícolas. Aquí ustedes viven prácticamente, es para el consumo humano lo que producen. Sí, consumo familiar. De eso es lo que viven. ¿Vamos a subir hasta Cayuco o cuál? Ah, aquí nomás vamos a hacer el enlace. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Catorce. Catorce años. ¿Cómo has sobrepasado todas estas doyenas de iota y ieta? Sí. ¿Cómo has sobrevivido? Arbergado. ¿Dónde? Lempira. Puerto Lempira, ahí tuviste que salir. ¿Cuándo regresaste acá? Ayer. Ayer, ayer regresó. ¿Señora? ¿Habla español allá? No. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Pasando esta situación difícil? Sí, el tempe se abran al humo aquí. Sí. ¿Cuántas son de familia? Ayer, en Plenpa, son 10. Ah, son 31. 31 familias viven acá. Sí. ¿Cuándo regresaron acá a Calpu? No, yo no voy a salir al puerto Lempira. Ya aquí debe. Ella estaba acá. ¿Usted se mantuvo aquí? Sí. Y miren que le está dañado todo el techo de la casa. Ah, sí. Esta casa es mía. ¿Es suya la casa? Sí. Pero está completamente dañado. Ah, sí, dañado. Es difícil porque... Diga. Ah, sí, está la casa botada allá. ¿Qué dice? Entonces, ella está solicitando ayuda al gobierno central a ver si nos puede dar algunas piezas de lámina. Sí. Bueno, pues... ¿Pasó aquí? Sí, puedo ayudar. Bueno. Completamente destruido el techo de la casa, ¿verdad? Sí, así es. Estamos con los niños aquí. El techo está destruido totalmente. Y estamos llenos de agua. Y aquí estamos con los animalitos, con nuestros chanchos, con las gallinas. Hay que salvarlos aquí porque nos queda de otra. Sí, exactamente. A ver... Y en esta altura, ningún gobierno nos ha apoyado, ni los alcaldes ni han aparecido aquí. ¿No hay ayuda de nada? Nada, nada, nada. Sí, es que están en esta zona postergada. Sí, hasta ayer vino un proyecto desde Panapana. Ajá. A estar conversando con nosotros. Pero no trajeron nada. Nada, nada. Solamente algo. Como cinco paquetitos para los lisiados, ¿eh? Ajá. Le he brindado. ¿Y cuántas sus familias? ¿Cuántos miembros? Bueno, aquí nosotros somos diez miembros. Diez miembros de la familia. ¿Tu nombre? Duarte Enrique Valderrama Mike. Duarte Enrique Valderrama Mike. Correcto. Correcto. Bueno, ¿cuántos años? Diez tenta. ¿Tentos años? Don Duarte Enrique. Bueno, aquí están los chinchitos. Aquí los tienen porque como... Esta es tierra firme, pero está inundado de agua toda esta zona aquí. El río corresponde ahí donde está acá el cerco. Ahí donde está el cerco. Hasta ahí llega el río. Sí. Aquí tienen el arroz. Están secando el arroz, aprovechando el solcito que ha pegado hoy. Es el único que tenemos ahorita. ¿Y poquito de arroz? Poquito de arroz, lo que acabó de hacer. ¿Y lo otro que está acá? ¿Qué es? ¿Cacao? Para el consumo. ¿Qué es lo otro que tienen acá? También arroz. Esa es semilla de un hum. Ah, semilla de hum. Sí. También para... Para sacar aceite. Para sacar aceite y cocinar. Cocinar. También se gustan para alimentos también. Sí, muy bien. Gracias, Don Duarte. Bueno. Bueno, la situación cada día es precaria para esta gente. Sí. Porque aunque ya no está lloviendo, por ratos llueve. Ya tiene un chanchito ahí adentro. Sí. ¿Tiene una chanchera ahí? Sí. Vamos a ver las chancheras que tiene ahí. Ahí tengo los otros más. Ah, sí, hombre. Ahí tiene los... Ahí tiene una chanchera. Mirá, José. Ahí saca el seco, ¿no? De ellos. ¿Cuántos son, Don Duarte? ¿Cuántos tiene? Aquí tengo 18. ¿18 chanchos? Sí. Lo más grande, te voy a enseñar, ahí está en el otro cuarto. Ah, tiene en el otro cuarto. Bueno, es que aquí conviven los chanchos, los perros y con la familia. Jerry, aquí hay que... Hay que acomodarse, ¿no? Exacto, necesitamos... Necesita bastante apoyo para poder mantener los cerditos, porque esta gente vive de estos. Sí. Tiene otro puente de trabajo. Allá está la otra... ¿Y ellos viven aquí mismo? Sí. Sí, en otro cuarto. Ah, sí, tiene... Está golpeado el chanchito. ¿Y la comida de los chanchos? Consiguen del monte de Palma de Ojo. Ah, Palma de Ojo, ¿como yo? Sí. Son 18 animales que tiene Don Duarte, Don Duarte acá. Y los chanchos saben nadar también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué semejante chancho es esa? Sí, está flaquito porque por falta de alimento, porque esto llena, lleva casi más de un mes. Sí. Y para recuperar esto necesita otras dos semanas más o tres. Bueno, ¿y los chanchos aquí se mantienen? Ellos saben que si se van al agua pueden perecer. Se mueren porque el agua está hondo y no hay tierra firme para donde escaparse ellos. Bueno, son curiosidades que encontramos acá también, pero es la forma de vivir de nuestros compatriotas, de nuestra gente aquí en la zona de Gracias a Dios, aquí en la zona de Calpu. Calpu. Calpu, en el municipio de Ramón Vieda, Morales. Está lejos, está muy lejos, ¿verdad? Estamos lejos aquí, estamos lejos. Bueno, HCH llega a cualquier zona, gracias a Dios que nos trae con bien y también llegamos con bien. Este es nuestro informe desde Calpu, en el departamento, gracias a Dios, municipio de Ramón Vieda, Morales. Esta es otra de las zonas que está completamente inundado y vean ustedes cómo vive la gente aquí, en medio de cerdos, de gallinas. Y las familias aquí tienen que compartir porque no pueden ellos dejar perder las cosas. Estuvieron albergados algunos en Puerto Rempira, otros en Cauquira y otros buscaron la forma como salvar sus vidas. Nuestro contacto junto a José José Guerra. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Ahora, el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se ha comunicado con HCH y nos afirma que ya está lista la semilla de arroz. Gracias.